Cuando quieran comer su naranja y cortarla en así gajitos para comerla maravillosamente rica y además para adornar algún plato de naranja que ustedes quieran, no le van a poner la parte blanca. Simplemente la pelan y una vez que está peladita con un cuchillo cerruchito, cortan justo antes de cada rayita que marca la naranja y sacan su gajito. Al tener este gajito va a ser maravillosamente rico comerlo en una ensalada de fruta o simplemente adornar algún plato.